Hola, les vamos a explicar que es una mochila de emergencia. ¿Para qué sirve? No te preocupes, aquí te vamos a explicar. La mochila de emergencia sirve para desastres naturales. ¿Qué debe llevar? Un botiquín de emergencia pequeño. Una lápida con pilas extra. Comida empaquetada o enlactada que no se echa a perder fácilmente. Mucha agua. Una radio con pilas para escuchar las noticias. Un juego de llaves de tu coche y de tu casa. Y un silbato. Papeles importantes guardados en una bolsa de plástico. Dinero en efectivo. Un celular. Hola, nosotros somos del Colegio Madrid. Respecto de no habernos conectado antes. Pero queremos continuar con este proyecto. ¿Qué es una sesión natural? ¿Qué es una sesión natural? Es una catástrofe producida por fenómenos orales. El sismo ocurrido el 19 de septiembre nos dejó en una mala experiencia, la cual queremos compartir contigo. Y combatir con prevención, información, educación, comunicación entre pares, la cual nos permite quedar más, aprender más sobre este tema. Compartiendo nuestras experiencias y con las dudas de situaciones de riesgo, nos permitirá estar mejor preparados para enfrentar futuros desastres. No podemos saber cuándo ocurrirá otro desastre. Es mejor estar preparados para cada uno de ellos. Así es como podemos observar salieron de forma muy ordenada. Recuerda hacer reglas básicas. No ocurran la ventura y no empiecen. Sin importar la nacional, todos debemos, en realidad, todos debemos estar preparados para enfrentar cualquier situación de riesgo provocada por fenómenos naturales. Disculpa por el nuevo programa. Una y... Gracias por la atención. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Rachel y estamos muy tristes de haber terminado, pero también contentos por haber participado en este muy bonito proyecto. Es que es un problema. No. No.